Hola amigos de Bait, a continuación voy a mostrar la técnica que nosotros estamos utilizando con la Truchi Bait Rosada Este señor lo que ha dado muy buen resultado acá en las playas de la octava región Para peces de roca, o también pejerreyes, robalos, lenguajitos también hemos sacado Así que la técnica es súper sencilla La idea es hacer el lance, esperar a que profundice un poco este muelo Y venir dando pequeños con un leve recogimiento O sea, se recoge muy lentamente y dando pequeños... ¡Ay! ¡Ahí me pico! Y dando pequeños tirones, tironcitos chiquititos Eso estimula a que los peces ataquen este muelo Esa es la idea muchachos Lanzar, hacer el lance mediano o narcus Y venir dando pequeños tironcitos, la caña Así que, esa es la técnica amigos, los dejo invitados para que prueben este señuelo En condiciones de roca, pequeños lances Y pueden tener muy buena efectividad con este señuelito ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Para que me vean! ¡Uy! 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 ¡Aquí está siguiendo! ¿Ven chiquillos! ¡Ahí lo teníamos! Así que nada, chiquillos, gustan compartir Estamos pasándola súper bien Vamos a seguir pescando Ojalá que salga alguna otra especie Para poder compartir con ustedes ¡Chiquillos, nos vemos! Gracias.